Bienvenido una vez más a Caliente TV. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal. En el día de ayer, a Tecachi Cisnay le partan el vidrio del McLaren. Señores, esto se ha salido de control bastantemente, ya que hay muchas personas que quieren hacerle daño a este artista que viene a la República Dominicana a darle mucho amor, a darle mucho apoyo y sobre todo brindándole su fama a este país. Señores, les voy a mostrar este video donde Yalina Masubiral llega con Cisnay a la discoteca. Ahí estuvimos viendo a Yalina Tecachi cuando llegaron a la discoteca en Santiago. Pero vemos que este video se ha hecho bastante viral de este joven dando declaraciones de lo sucedido en el día de ayer por la noche, ya que Tecachi no ha dado declaración en el día de hoy de lo sucedido. Pero al parecer, le partieron el cristal en Santiago a Tecachi Cisnay. ¿Por qué no se ha despertado hoy que le rompieron los vidrios del McLaren en Santiago? ¿Y se va a despertar? ¿Y se va a despertar? Esas noticias se las fue tiradas ahora en un par de minutos. Sí, el loco mío se lo averió el carro hoy mismo, esta mañana. ¿Y la colitis y la mica por no entregarle a uno? Porque él anda bien... El loco no le quiso entregar loco mío, el loco mío se le averió todo el carro, porque trató de chocarlo y todo, el loco pido. Y Tecachi... Señores, Tecachi Cisnay es un hombre bastante de calle, que está tranquilo actualmente en pareja, en familia. Yo hallo como que Tecachi no se merece este tipo de cosas, ni tampoco Yalina Masvidal, ya que Yalina Masvidal es la que está representando la República Dominicana actualmente.